Mi nombre es Daniel González, soy colombiano, soy un hombre transgénero y mi organización es el Grupo de Apoyo y Acción a Personas Trans, el cual se encuentra en la ciudad de Bogotá y más o menos lleva 12 años trabajando con personas trans. Ser un hombre trans en Colombia es algo supremamente difícil. Muchas de nuestras vivencias están invisibilizadas, como derechos sexuales y reproductivos, como desabastecimiento de testosterona que tuvimos el año pasado. Es demasiado importante incluir los hombres trans en agendas que contienen VIH, como temas de VIH, porque nuestra sexualidad también es importante. Nosotros también somos población que puede tener altos índices de riesgo de tener una enfermedad como el VIH. El hecho de tener una anatomía diferente a la masculina no nos hace exentos de tener VIH y el hecho de que estemos en procesos como los que maneja en mi país Profamilia, hace que por lo menos nuestra salud sexual esté mejor cuidado. El proyecto que lleva a cabo el Fondo Mundial en Colombia en este momento sobre el tema de VIH fue algo muy bueno. El Fondo Mundial dio cierta cantidad de dinero para hablar sobre temas de VIH, pero dentro de la población trans no solamente se iban a tener consideradas las mujeres trans, sino otras experiencias de vida trans. Eso que hace que nosotros como hombres trans, transmasculinidades, tengan la posibilidad de informarse, de acceder a condones, a lubricantes, a pruebas PREP y PEP. El hecho de que ya que podamos acceder a esta información hace que si en algún momento llegamos a tenerlas, sepamos cuáles son las rutas que podemos tener. En este taller se lanzó una guía que se llama TRANSIT. He aprendido a cómo puedo llevar a la población base, que son las transmasculinidades y en general las experiencias de vida trans, a cómo podemos crear rutas de mitigación del riesgo del VIH, porque si bien se contempla hombres que tienen sexo con hombres, es algo súper diferente a las experiencias de vida trans, aunque se traslapan de alguna forma. Si podemos vivir con VIH, es cuestión de poder cuidarnos, pero sobre todo sensibilizar al sistema de salud. Una de las mayores tasas que la gente deja de ir al médico es porque el sistema de salud nos discrimina. Nadie sabe lo que pasa por nuestros propios cuerpos que nosotros mismos. Y esa experticia es importante para sus datos, para los estudios, para la academia. Ustedes ni siquiera saben qué pasa cuando una persona se toma un antirretroviral y también toma hormonas. Y es necesario que construyan de nuestra mano. Es solamente que se quiten la venda que tienen en los ojos y se den cuenta que el mundo va más allá. Y en ese mundo que va más allá estamos nosotros, porque si nosotros simplemente no pueden construir conocimiento, vale. Gracias. Gracias. Gracias.